¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. ¿Ya vieron el título? Pues sí, nos fuimos de compras. Compras de zapatos porque obviamente, si ustedes me siguen en los videoblogs y creo que también les hice un video exclusivo donde me deshice de más de la mitad de mis zapatos porque ya estaban muy lastimados entre tanta mudanza, entonces bye bye. Y pues renové, renové varios, varios zapatitos. Así es que si te interesa ver dónde, cuánto me costaron y los modelos, sigue viendo el video. Si no te has suscrito, pues ¿qué esperas? Date un chapuzón si todavía no te convences. Y si te convences, pues déjame tu suscripción, tu like y coméntame cuáles son tus favoritos y cuáles son los peores. Ahora sí, vamos a ver el video. Suscríbete y comenta, ¿eh? Bueno chicas, vamos a empezar por los zapatitos que compré en Esfera. Aquí nada más hice, pues dos compras o más bien visité nada más en cuestión de zapatos dos tiendas en las que me convenció comprar zapatos, ¿verdad? Una fue Esfera y la otra fue Shaza. Ahora les voy a platicar conforme el video. Pero vamos a empezar por los zapatitos de Esfera. Quiero mostrarles este modelo, chicas, de zapatitos. Estos la verdad es que a mí me gustaron mucho. De un lado, ustedes pueden ver aquí que es este motivo como de víbora. Y del otro lado es completamente liso. El terminado es en piquito. Que pues siempre que son balerinas a mí me agrada este acabado. Cuatro. Yo soy del número cuatro, chicas. Y vamos a lo importante. Estos zapatos tenían un costo de 300 pesos, chicas. Y a mí me costaron únicamente 150 pesos. Les digo que estos los compré en Cosmopol. Y obviamente con todas las debidas precauciones, chicas, siempre se los comento. Porque no falta quien escriba cosas sin saber, ¿verdad? Entonces pues yo me llevé mi cubrebocas, mi sanitizante y mi gel antibacterial. Todo esto ya fue desinfectado previamente. Pues ahí están, chicas. Les voy a dejar un videoclip de cómo es que se ven. Seguimos con la misma línea, chicas, de tienda que fue Esfera. Y vean nada más qué hermosos botines compré aquí en esta tienda. Vean nada más el terminado. Me encanta este detalle. Se me hace súper bonito. Son enante. Y pues esto hace que sea muy, muy fácil ponértelos. Porque luego con este tipo de zapatos batallamos para ponérnoslo. Y pues me encanta la suela que es antiderrafante. Trae un pequeño, un pequeño tacón. Pero no son planos. Traen esta pequeñita. Que aunque es muy, muy poquito lo de plataforma. Ayuda un montón para que no te canses. Estos zapatos, chicas, tuvieron un costo. Ahora verán, su costo normal era de $650 pesos. Y a mí me costaron $319 pesos, chicas. Entonces, pues me gustaron un montón. Y pues igual son así en piquito. Para pues ya tirar los que dejamos la vez pasada. Si no sabes de qué video te estoy hablando, te lo voy a dejar por una de las tarjetas que te van a estar apareciendo durante el video. Depuración de zapatos, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo es que se ven estos zapatos. Ahora, chicas, vamos a pasar a la tienda Shaza. En esta tienda, la verdad es que encontré excelentes, excelentes precios comparándonos con otras tiendas como Pull&Bear y Stradivarius. Pues ya había muy pocas rebajas y ciertamente no eran los mejores precios. Yo he comprado ahí artículos con muy buenos precios, pero en esta vez no. En comparación de Pull&Bear, todavía eran costos de $200 pesos arriba de Shaza. Vamos a empezar con la tendencia militar. Que es una tendencia que a mí me gusta muchísimo porque amo las botitas, amo los botines. Un amigo me hace burlar y dice que mis botas del tri, así me dice. Pero a mí me encantan, ¿verdad? Quedan bien con pantalón de mezclilla, quedan perfecto con pantalón de vestir y quedan perfecto con falda short. Y para este invierno, primavera, porque todavía estamos en ese inter aquí. Hace frío, ya empieza a hacer el calor, pero aún no. Pues me encantan esta tendencia. Voy a mostrarles estos que ya me los puse, chicas. Pero a mí me encantaron. Son en charol y ¿qué tal? La cadenita, la verdad, es un súper, súper atín. Es, bueno, a mí me encantan. Esta ujeta es bastante incómoda para, pues, destaparla. Pero, oh my God, aquí está el cierre, chicas. Entonces, a mí me encantan este estilo de zapatos. Me gusta un montón. Y, pues, queda bien con todo, les decía. Estas, chicas, tenían un costo de $799. Vamos a cerrar precios. $800 pesos. Y de estas pagué únicamente $300 pesos, chicas. Por la misma horma del zapato que es ancha, este zapato es $3,5. Y les vuelvo a repetir, pues, yo soy cuatro. Vamos a ver cómo es que se ven estas botitas. Otro estilo de zapatos. Y estos, chicas, de igual manera, botines. Vean nada más qué bonitos están, chicas. Se me hace un tono súper, súper padre. Que te va a combinar con todo. Y, pues, vean. El detalle aquí de las hebillas, pues, creo que es bastante bonito. Y te vuelvo a decir, te hace aquí una hermosa figura a la pierna. Es igual antiderrapante. Y, pues, obviamente, de este lado, trae el cierre para que no te cueste trabajo quitar y poner. Se me hace muy bonito el tono, pues, es un tono que te va a combinar con todas las prendas, chicas. Estos sí son del 4 y tiene un costo de $700 pesos, precio normal. Y yo pagué $300 pesos por este par de botitas. Así es que, pues, les voy a dejar el videoclip cómo es que se ven estas botitas. Ahora, chicas, damos un giro 360 grados y vamos con flats. Y, pues, de estas chicas, la verdad, se me hicieron súper baratas. Y, pues, agarré dos para mí y dos para mi hermana. Las dos compramos el mismo modelo en el mismo color porque, pues, ya saben, va a ser tendencia este 2021. Y, pues, yo ya me compré una jacket de este color. Entonces, ya los zapatos eran como el full para comprarlos. Les estoy hablando de estos. Vean qué bonito. De igual manera vienen en ante. Traen aquí un moñito. Y les decía que este tipo de zapato me gusta en puntita. Son del número 4, de igual manera. Y estos, pues, igual traen aquí su antiderrapante para que no vayas a parar abajo de un carro o al piso. Ya saben, ¿no? Te quieras bajar a ver las hormigas. No, chicas, no va a pasar. Y de estos estaban baratos en su costo normal. Era de $200. Pues, yo pagué $100 pesos. Entonces, estuvieron increíbles, chicas. Ahora les voy a mostrar unas botitas porque, oh my god, vaqueras, vaqueras tienen que ser. Vean qué bonitas están estas, chicas. Se me hicieron muy, muy, muy bellas. Además que el color porque, ya saben, pues, debes de tener de todos los colores de los zapatos. Y, pues, vean, este taconcito está igual, es de 4 centímetros. Este sí no tiene absolutamente nada de plataforma. Más que, pues, es la pura suela. No hay plataforma. Pero se me hicieron bastante bonitos. Y por dentro es donde está el cierre. Es tan cómodo, chicas. También afelpaditos por dentro. Y, pues, vean. Estos tenían un costo de $750 pesos. Y me costaron únicamente $300 pesos, chicas. Entonces, pues, quedé muy, muy, muy contenta. De mismo flat, chicas. Ay, no, espérenme. Les voy a mostrar cómo es que se ven estos. Ya se me anda olvidando. Ahora, chicas. Ahora sí, chicas, les voy a mostrar cómo es que se ven los flats amarillos. No, ya me equivoqué. ¡Vamos! Y, pues, los flats amarillos. Y, pues, los flats amarillos. Y, pues, los flats amarillos. Chicas, les voy a mostrar otros flats. Pero estos en tono blanco. Porque el blanco combina con todo. Porque a mí me gustan cómo se ven los zapatos blancos. Y, pues, estos son en... También, pues, no es piel, obviamente. No recuerdo cómo se llama el material. Pero, pues, bueno, chicas. Estos tenían un costo de $200 pesos. Y terminé pagando de igual manera $100 pesos. Ahí está. También traen su antiderrapante. El antiderrapante, chicas, es básico para mí. Súper esencial. Si un zapato no lo trae, no me lo compro. Porque ya me ha pasado que, pues, bajo a ver las hormigas, chicas. Entonces, pues, no. Y, pues, estos la verdad es que me gustaron. Y, como les digo, en tono blanco, pues, combinan con todo. Con jeans, con falda, con vestido, con todo, chicas. Vamos a ver cómo es que se ven estos zapatitos blancos. Yo soy del pensamiento, chicas, de que si algo te gusta, no te conformes con uno. Cómprate dos. Por practicidad. Y porque si se acaba, pues, ya tienes tú tu repuesto. Y a esto me refiero con estos zapatitos. Estos son casi, o iguales, a los color, este, color piel que vimos. Pero estos son diferentes. Son diferentes una porque el otro era ante. Y este zapato, chicas, es en piel. Además de que es en piel, vean el tacón. Este, esto, chicas, te hace un parote para que no te canses. Son zapatos súper, súper cómodos. Tienen cuatro de tacón. Y, pues, vean, les digo que esto es el parote. Porque yo un zapato completamente plano, chicas, no puedo. Con los zapatos planos me canso cañón, cañón, cañón. Entonces, esto, pues, se me hace increíble. Obviamente, por acá está el estilo rudo, chicas. Y, de igual manera, el cierre lo trae por la parte de atrás. Entonces, hoy es la ocasión perfecta para utilizarlos. Pues, me encantan, chicas. Estos costaban 700 pesos. Y yo pagué 300 pesos por estos. De estos habían muy, muy, muy parecidos en pool. Pool and beer. Pero aún costaban 600 pesos, chicas. Entonces, no era tanto la rebaja que había ahora en pool en zapatos. Donde estaba la verdadera rebaja era en esta tienda, en Shaza. Y, pues, ahorita les voy a mostrar cómo es que se ve los zapatitos. Y, pues, con el outfit que llevo puesto. Porque hoy, hoy, precisamente hoy, vamos a estrenar estos zapatitos. Y, porque los zapatos son una cosa. Y los tenis son básicos, básicos, básicos. ¿Y qué hay? O sea, no hay cosa más básico, chicas, que un tenis color blanco. Un tenis color blanco que te lo puedes poner con vestidos, cortitos, con maxi, con minifaldas, con short, con mezclilla. Con todo lo que te puedas imaginar estos zapatos. Los escogí así, lisos, sin nada. Aquí nada más tienen un poquito de, pues, esta textura. Que, la verdad, yo los hubiera querido escoger absolutamente sin nada. Pero, pues, ¿qué les digo? Fueron lo más, más que, pues, lo más sencillos que pude conseguir, chicas. De este lado trae una bolsita. Que realmente, mal bien, es un cierre. Pero este cierre es bolsita. O sea, realmente sí puedes. Vean ahí lo que entró de mi dedo. Realmente sí puedes guardar algo aquí. Un billetito de 500 pesos. Y, pues, fácil, te lo abrochas y vámonos. Nadie se va a dar cuenta. De igual manera traen su antiderrapante, chicas. Y esto, ahorita les digo. Esto tenía un costo de 450 pesos. Yo pagué nada más 200 pesos por estos zapatos, chicas. Entonces, pues, yo tenía que reponer todos los zapatos que la vez pasada me deshice. Y mis tenis blancos ya estaban un poco traqueteados. No sé por qué lo blanco de este lado como que se hace amarillo. Y he visto tutoriales de que se quita con pasta de dientes. Pero al menos a mí eso no me ha funcionado, chicas. Entonces, pues, me gustaron igual mucho. Y vamos a ver cómo es que se ven los zapatitos. Bueno, chicas. Por TikTok, por cierto, si no me sigues por TikTok, ¿qué esperas? Por aquí en el video. ¿Te parecieron mis redes sociales para que me sigas? Y, pues, miren. Les decía que yo sigo a una chica en TikTok. Y la sigo por su moda. Me encanta. Y le vi estas botas a ella en tono blanco. Yo, bendito sea el señor de los zapatos, las encontré en tono negro. Entonces, pues, son estas, chicas. De igual manera, volvemos al estilo militar. Que son bastante, bastante cómodas. Además que podrán verse toscas, chicas. Pero no pesan nada. Y esta puntita, pues, las hace ver súper, súper bonitas. Aquí trae una bolsita, chicas, que bien la puedes dejar o se la puedes quitar. Aquí viene esta cosa que es como para mantener la bolsita. Pero vean, tú puedes dejar la bolsita o quitarla. Si la quitas, pues, se vería de esta manera. Pero si la dejas puesta, pues, se ve también súper, súper cool. Me gustaron un montón. De igual manera, el cierre está por dentro, chicas. Y, pues, estas fueron mis favoritas de favoritas, chicas. Muchísimas gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias por haberle dado like. ¿No le has dado like? ¿Qué están esperando? Este es el momento. Espérenme, no les dije el precio. Miren, chicas. Estas botas tenían un costo de mil pesos. Sí, mil pesos. Ya se me mandaba pasando. Estas tuvieron dos rebajas. La primera fue de 599, 600 pesos. Y en lo que yo las adquirí fueron 499 pesos. O sea, 500 pesos. Pero su costo era de mil pesos. Entonces, pues, pagué 500 por ellas únicamente. Y me encantan. Gracias por haber visto este video. Gracias por haberme acompañado, chicas. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!